Copa del Rey-Baloncesto, ¿debe salir el Real Madrid de la ACB? Marca Las últimas 48 horas han provocado un terremoto de incalculables proporciones en el baloncesto español. La polémica arbitral en la final de la Copa del Rey y la posterior información sobre la posibilidad de que el Real Madrid abandone la ACB han puesto en jaque al deporte de la canasta, que ahora ve cómo el equipo blanco se debate sobre su futuro en la competición doméstica. El Real Madrid, sus dirigentes y gran parte de la afición madridista, piensa que el club tanto en fútbol como en baloncesto compiten en inferioridad de condiciones cuando se trata del día a día. Mantienen que tanto en la La Liga como en la ACB hay un claro deseo de que el triunfo no sea madridista y se acerque a Cataluña, más concretamente al Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!